Amigos, que estamos en PortAventura. Estoy muy emocionada. No, pero escucha, yo quiero saber qué es lo que vamos a hacer. O sea, qué es ese lugar al que... Porque está el Apocalipsis Mayor. El Apocalipsis Mayor lo han abierto ahora. Es demasiado largo. Quiero decir, las posibilidades de susto son demasiadas. Entonces, estoy completamente segura que, según entre, voy a ir gritando, 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 y cuando salga ya no tendré voz. Ya estamos. ¡No! ¡No! ¡Inés! ¡No, no, no! ¡Vamos! Un poquito para dentro. Un poquito. Inés, es que miedo. No, no, para miedo, escúchame una cosa. Es que tengo una historia de que cuando yo era pequeña, mi madre me convenció de que había un fantasma en casa que se llamaba Ser Ambros y que le gustaba la mermelada de naranja marga. Amigas, esta es la situación en la que nos encontramos. Si van Inés y Gonzalo, ellos piensan que yo voy a ir con ellos y eso no va a pasar. Yo voy a entrar, me van a maquillar, me van a meter. O sea, voy a formar parte de lo que es de la gente asustadera y voy a meterles un susto que se van a cagar. Inés va a tener muchísimo miedo, muchísimo, pero muchísimo. Va a estar gritando y llorando todo el pasaje completo. Y Gonzalo va a tener miedo, pero es tan divertido que le va a dar un ataque de risa. Entonces va a estar por un lado Inés llorando y por el otro Gonzalo riéndose. Es que no puedo traer a mejores amigos para hacer este pasaje. Tienen una parte exterior, una parte interior y según te introduces vas flipando. Creo que la última vez que hice algo así fue cuando era pequeño, que tenía como ocho años y salí llorando de la casa del terror. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, cuando nos ha pegado el susto y luego ya te has acercado, visto el pelo, digo ese ya, pero aún así yo pensaba que digo bueno ya como estoy con ella le va a dar tanto miedo, pero es que como hay tantísimos sustos. Increíble, por cada agujero que hay, hay un susto. Yo me voy a la ducha chicos, esta es mi nueva, es mi nuevo yo. Hemos sobrevivido y ha sido muy guay, pero tenemos que descansar un poco los nervios porque yo estoy atacado. Y ahora sonrientes.